Sir Elton Hércules John anuncia su última gira después de 50 años, 30 álbumes de estudio y decenas de premios. Ha vendido más de 300 millones de copias por todo el mundo y se ha convertido en uno de los artistas con más éxito de la historia. Ahora con 70 años ha hecho pública una decisión que tomó hace un tiempo en Francia junto a su marido y sus dos hijos. En 2015 David y yo nos sentamos con el horario escolar y pensé, no quiero perderme esto. He tenido una vida increíble, una gran carrera, he sido muy afortunado, pero las prioridades de mi vida han cambiado. Mis prioridades ahora son mis niños, mi marido y mi familia. Y por eso quiere despedirse de los escenarios por todo lo alto. Asegura que será la mayor producción que nunca haya hecho. Una gira mundial de 300 conciertos durante tres años que comenzará el próximo mes de septiembre en Las Vegas. Quiero salir con una explosión y dar las gracias y dejar a la gente pensando, Dios, fui a su última gira y fue fantástica. Dejar a los escenarios. Pero Elton John seguirá escribiendo canciones que formarán parte de la historia musical. Elton John seguirá escribiendo